¿Cuánto tiempo puede un gato recordar a una persona? Parte 7. ¿Cuánto tiempo recuerda un gato a su dueño? A pesar de concluir que los gatitos tienen memoria, investigaciones previas analizaron un intervalo de tan solo 15 minutos. Esto no responde cuánto tiempo un gato recuerda al dueño, ya que una mascota suele vivir con tutores durante muchos años. De hecho, ni siquiera la ciencia puede ayudar con esta pregunta. Eso es porque es imposible determinar cuánto dura la memoria de un gato. Habría que distanciarlo del tutor y observar cuánto tiempo un gato recuerda al dueño. ¿El gato extraña al dueño? Determinar cuánto tiempo recuerda un gato a su dueño es una tarea difícil. Sin embargo, ¿el gato extraña al dueño? Para esa pregunta podemos volver a la ciencia. En 2015 investigadores de la Universidad de Lincoln, Inglaterra, intentaron comprender el comportamiento del felino. Para ello, realizaron un sencillo experimento, colocaron 20 gatos en una habitación junto a los tutores. Después de un tiempo, los tutores se fueron y los gatitos fueron acompañados por extraños. Finalmente, las mascotas quedaron completamente solas en el ambiente. En todos estos momentos, se registraron y analizaron las reacciones de los gatos. Los resultados mostraron que no se sienten inseguros en nuestra ausencia, pero eso no significa que el gato extrañe al dueño o no. Una advertencia importante primero, no olvides darle me gusta a este vídeo y seguir este perfil, ya que esto ayuda a que más y más personas descubran este contenido informativo, muchas gracias a todos los que les gusta y siguen nuestro perfil. La independencia y el cariño de los gatos. Pero no te dejes llevar por un solo estudio. Determinar la memoria del gato es una tarea difícil, sin embargo, esto no significa que se olvide de los dueños. Otra investigación realizada por la Universidad de Oakland, en Estados Unidos, demostró que un felino tiene una conexión con el tutor. En la prueba, los científicos analizaron las reacciones del gatito al ver al tutor feliz, triste o enojado. Posteriormente se hizo un experimento similar con extraños. Descubrieron que el gatito reacciona mucho más intensamente cuando interactúa con los tutores. Así, se concluyó que el bigote sabe interpretar las emociones de los tutores y actuar de manera diferente según cada situación. Esta es una investigación sin precedentes, que ha demostrado que un gatito es capaz de comprender diferentes emociones e incluso mostrar empatía. Un mensaje importante para ti, no olvides compartir este vídeo con alguien, siempre es importante compartir vídeos informativos como este, si puedes hacer una donación en los comentarios a través de los regalos ayudaría mucho a nuestro trabajo.